Bien, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes Y hay un principio de las leyes naturales que dice que todo se mueve, todo se haga en movimiento Y le correspondió a Sir Isaac Newton, un sabio pensador, filósofo y matemático inglés del siglo XVII Simplemente descubrir y enunciar las leyes que gobiernan este movimiento Quedémonos pues Comenzaremos por el concepto fundamental de esta teoría, que es el concepto de fuerza Y la fuerza es un empuje o una tracción, tracción quiere decir una tensión o un movimiento de jalar o de atraer Que se aplica sobre un cuerpo material, ya sea sólido, líquido o gaseoso Y diremos que la fuerza, aparte de ser algo que empuja o que atrae Tiene magnitud, dirección y puede mapearse sobre un plano de orientación O sea, al tener magnitud tiene tamaño y al tener dirección quiere decir que compite con otras fuerzas Sin embargo, en la teoría de Newton no hay solamente fuerzas definidas y medidas También existen fuerzas no balanceadas Una fuerza no balanceada es una fuerza que supera a otras que se estén aplicando en un cuerpo En magnitud, es decir, es una fuerza que supera en magnitud a otras fuerzas que le acompaña Y por lo tanto puede provocar movimiento del objeto Puede transmitirle al objeto un movimiento Y ese movimiento lo adquiere el objeto en la propia dirección de la fuerza no balanceada Es decir, la que está superando a las demás La primera ley de Newton establece que un cuerpo en reposo tiene velocidad cero No se mueve Otro cuerpo que se mueve tiene velocidad constante Ambos cuerpos tienden a mantenerse en su estado de movimiento o reposo indefinidamente Y ahora viene la magia de las leyes de Newton Newton dijo que con una fuerza no balanceada Ya dijimos anteriormente que es una fuerza no balanceada Los cuerpos salen de su estado de reposo y comienzan a acelerar O bien, los cuerpos salen de su estado de movimiento y comienzan a perder su velocidad Entonces, en la primera ley de Newton Este estableció que son las fuerzas las responsables De crear estados de movimiento o de reposo en los cuerpos sobre los cuales se aplican Al enunciar la segunda ley Newton dijo, no necesariamente con estas mismas palabras Pero esto es lo que podemos deducir debido a que establece una ley general Cualquier cuerpo material tiene una masa Dicha masa es una medida de su inercia Y la inercia es la resistencia de un cuerpo material a cambiar de estado de reposo o de movimiento Por ejemplo, nosotros nos podemos mover en el aire perfectamente Pero si queremos movernos a través de una masa de aire en un huracán Ahí vamos a entender la inercia del aire, por ejemplo Ahora nuevamente entra en juego la magia de la fuerza no balanceada en este concepto Entonces, en la presencia de una fuerza no balanceada Cuando esta fuerza no balanceada se aplica sobre un cuerpo que esté en movimiento o en reposo El cuerpo comenzará a acelerar en la dirección de la fuerza En forma directamente proporcional a la fuerza Una gran fuerza provoca una aceleración en la dirección en la que la fuerza corre Y al mismo tiempo comienza a oponerse a la aceleración El mismo cuerpo debido a su masa En forma inversamente proporcional a dicha aceleración ¿Qué les parece? Esta forma de considerar la relación entre fuerza, masa y aceleración Fue plasmada en una fórmula que dice que la fuerza es igual al producto del valor de la masa En kilogramos Por el valor de la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado Recordemos que este es un video para introducir estos conceptos No es algo erudito ni es algo que está saliendo de algún foro de miembros de la Academia de las Ciencias ¿Qué es lo que quiere decir la ecuación fuerza es igual a masa multiplicada por aceleración? Esto quiere decir que al aumentar la masa disminuye la aceleración Al disminuir la masa aumenta la aceleración Y este juego de situaciones afecta la efectividad de la fuerza aplicada Ahora bien, recordemos Muchos siglos atrás, antes de Sir Isaac Newton Los griegos eran un pueblo que se movía por todo el Mediterráneo Y ellos crearon o sistematizaron el concepto de medición La métrica, metrain De ahí viene la palabra metro Por ejemplo, metro quiere decir medir Estos pueblos, debido a su interés en el comercio En intercambiar, comprar y vender artículos Inventaron unidades de medida que todavía nosotros heredamos Pero para no llegar tan lejos Veamos pues Si cambiamos de lugar y despejamos la masa en la ecuación Vamos a ver que la masa es igual a la fuerza dividido la aceleración Supongamos un valor de fuerza Si la aceleración aumenta Obviamente el valor de la masa va a disminuir Si lo que hacemos es despejar la aceleración La aceleración nos queda como la división entre la fuerza y la masa En consecuencia, si la masa se vuelve muy grande Es obvio que la aceleración disminuye de valor Solo tengámonos a los iconos en este caso Vemos una M enorme M quiere decir masa Entonces una masa grande Multiplicada por una aceleración de cualquier valor Es obvio que nos va a dar un valor numérico grande Y este valor numérico va a ser igual a la fuerza Es decir, una masa grande transmite mayor fuerza Ahora vemos que algo parecido sucede con la aceleración Si en un dado caso la aceleración es la que tiene un valor grande Masa multiplicada por esa aceleración grande Va a ser una cantidad bastante grande En consecuencia, una aceleración grande transmite mayor fuerza Es decir, que hay dos maneras de aumentar la fuerza Aumentando la masa O bien aumentando la aceleración Y esto es muy importante en la vida real La genialidad de Newton se manifiesta en estos enunciados Y para explicar el origen del movimiento Pues obviamente no podemos atenernos a conceptos muy muy subjetivos O que nazcan de lo profundo de nuestra imaginación Tenemos que ir a cosas sustantivas Que se sostengan en hechos de la naturaleza Tenemos entonces ahora la tercera ley de Newton Que afirma que para cada fuerza que provoca una acción sobre un cuerpo Existe una fuerza opuesta Que provoca una reacción Es decir, la fuerza opuesta es la reacción Y la fuerza que se aplica es la acción Esto se llama también ley de acción y reacción Y ahora viene la magia del concepto de fuerzas no balanceadas Y esta ley establece que estas fuerzas no se balancean entre sí Quiere decir que no provocan un estado de nulidad de movimiento Sino que generan un estado muy específico Un estado mecánico Porque las fuerzas no se balancean entre sí Va a haber una fuerza que va a ser superior a la otra en este proceso La explicación de esto viene en decir que Como la primera fuerza es transmitida por un primer cuerpo Sobre un segundo cuerpo Y este segundo cuerpo devuelve una fuerza en dirección contraria sobre el primer cuerpo Las fuerzas no se balancean entre sí Porque no se aplican sobre el mismo cuerpo ¿Qué les pareció? Fascinante el tema de la fuerza Las leyes del movimiento mecánico Enunciadas por Sir Isaac Newton Ahora bien, nos corresponde explicar un poquito más Acerca de fuerza, masa y aceleración Los tres grandes protagonistas de esta historia Empecemos definiendo algo que sí es científico Y es la medición Todo se mide en ciencia La base es medir, poder medir las cosas Para la fuerza, su unidad de medida es el Newton Es una unidad creada en honor de Sir Isaac Newton Para la masa, su unidad de medida es el kilogramo Y para la aceleración Su unidad de medida es el metro sobre segundo al cuadrado Vayamos a usar el lenguaje científico Un Newton es la fuerza apta para hacer que una masa de un kilogramo Adquiera una aceleración de un metro sobre segundo al cuadrado Sin más cosas y peros Acá con el kilogramo nos metemos a problemas Pero vamos a decir que A la inversa, un kilogramo es una masa de mil gramos Eso no lo sabíamos Es una masa que requiere que se le aplique un Newton de fuerza Para adquirir una aceleración de un metro sobre segundo al cuadrado ¿Y qué más? Turno de la aceleración Su unidad de medida es metros sobre segundo al cuadrado Y un metro sobre segundo al cuadrado Es la aceleración que provoca un aumento de velocidad de un metro por segundo Por cada segundo que transcurre ¿Qué les parece? Y de ahí viene un metro sobre segundo al cuadrado Y bueno, con esto terminamos esta discusión muy breve Introductoria sobre las tres leyes de Newton Las leyes de la mecánica ¡Gracias! 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 ¡Gracias!